San Juan de Limay Y es costumbre en sus noches de luna Ir con una guitarra a cantar Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bonito San Juan de Limay Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay Yo he comido en distintos lugares En mi patria y en el extranjero Pero a la cocina de Limay Yo me quito y le rindo el sombrero Si una fiesta se va a celebrar Las muchachas lucen muy hermosas Llevan lumbre de amor en sus ojos Y en sus labios fragancia de rosas Sin solo, sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay San Juan de Limay Este pueblo está muy bien cuidado Y esos males que vienen y van Por el día lo cuida San Pedro Y en la noche le toca San Juan Y en la noche le toca San Juan En limay hay buen calor humano Y lo vamos sin buscar razones A un extraño brindamos la mano Y a la sembra nuestros corazones Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay San Juan de Limay Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay San Juan de Limay Sin solo, sin luna Yo quiero mi pueblo Mi pueblo bendito San Juan de Limay